Es cosa de decirle a los que defienden las invasiones que adelanto tuvimos, sí la universidad, sí la imprenta, sí otras cosas, desde luego, pero cuando llegaron los conquistadores, lo que es México hoy contaba con 16 millones de habitantes y tres siglos después México apenas tenía ocho millones, porque se trajo la viruela y en tres siglos ni siquiera fueron capaces de crear una vacuna. Lo que ahora llevó un año, en aquel entonces consumió tres siglos. Entonces, ¿dónde está el adelanto? ¿Cuál es la esencia de la civilización? ¿Cuál es lo principal? El ser humano. Y si en vez de aumentar la población se redujo, ¿dónde está el progreso? No estoy culpando a nadie, nada más es… A ver, vamos debatiendo. Y que ya nos ayuden también en España y en otras partes, sobre todo en España, porque todavía en los libros de texto les enseñan de que vinieron a civilizarnos. Y nosotros queremos mucho, mucho, mucho al pueblo español, que es un pueblo trabajador, un pueblo honesto, es un pueblo hermano. Pero esto no tiene que ver con el pueblo español, esto tiene que ver con las élites. Que tienen una arrogancia, ínfulas de superioridad, no saben ser humildes. Pero de todas maneras los respetamos mucho y que viva España y que viva México. Adiós.